¿Qué es el GLP? El gas licuado del petróleo o GLP. Es un combustible que proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales, el propano y el butano. El GLP es incoloro e inodoro, y por esta razón se le añade un agente fuertemente odorizante, para detectar con facilidad cualquier fuga. El GLP es energía limpia y amigable con el medio ambiente. No contiene azufre ni plomo. Y tiene bajo contenido de carbono. Es un combustible verde, dos orígenes, la refinación del petróleo y el procesamiento de gas natural. ¿Cómo se transporta el GLP? Cuando se somete a presiones moderadas o se enfría, se transforma en líquido. En estado líquido, se transporta y se almacena con facilidad en contenedores de acero o aluminio como cilindros o tanques estacionarios. El GLP se puede transportar fácilmente a cualquier lugar. Es un combustible único, que llega a islas o comunidades alejadas, ya sea por mar, perrocarril, ductos o por carretera. No necesita una gran infraestructura de tuberías para transportarlo. Y en tiempos de emergencia puede ser crucial para la supervivencia. ¿Cuáles son los usos del GLP? A continuación te mostraremos cómo millones de personas en el mundo utilizan GLP. En el hogar. En actividades recreativas. En la industria. En el transporte y en la agricultura. En el hogar. El GLP sirve para La cocción de alimentos en parrillas y cocina. Calentadores de agua y piscinas climatizadas. Fuente de energía para equipos de calefacción. Neveras, lavadoras, chimeneas y cortas céspedes. En el transporte. El GLP es ideal como combustible para vehículos y motores náuticos. Se utiliza como combustible en millones de automóviles en el mundo. Garantiza conducción silenciosa y sin vibraciones. Tiene un excelente rendimiento para el transporte marítimo y fluvial. En la agricultura. El GLP favorece el desarrollo del agro. Es una opción eficiente y amigable con el medio ambiente. Para el control de malezas y plagas. Tiene una gran eficiencia en el manejo de la temperatura de cultivos de flores. Así como en el secado de frutas y tabaco. Millones de galpones en el mundo mantienen la temperatura ideal gracias al GLP. También se utiliza como combustible de vehículos agrícolas. Y como repelente contra insectos. En la industria. El GLP se utiliza en actividades industriales. Genera llamas de alta densidad ideales para fundición y soldadura. Permite el funcionamiento de montacargas que levantan hasta 4 toneladas. Asegura generación eléctrica en zonas apartadas. Por medio de microturbinas. Grandes industrias. Restaurantes y hoteles confían en el GLP. Como fuente de energía para numerosas aplicaciones. Recreación. La flexibilidad del GLP y sus características amigables con el ambiente lo convierten en un combustible ideal para usos en la recreación. Tanto en tierra como en agua. Se utiliza para alimentar globos de aire caliente. Y le permite a la gente disfrutar de un paisaje increíble. Si va de camping o quiere hacer un asado con amigos, el GLP es la mejor opción para cocinar al aire libre. ¿Cuáles son las ventajas de usar el GLP? El GLP tiene múltiples ventajas. Es un combustible eficiente, portátil, limpio, versátil y accesible.